Buenos días, bienvenidas a esta reunión, la última reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andrévez. Bienvenidas especiales para Ricardo Cummins, a quien ya conocemos, pues su tía da muy buenas referencias tuyas con respecto a la traducción de los libros. Así que, bueno, bienvenido y esperemos que sigan con nosotros. También a Olga Nelly, a Isabelita, a Eva y Estela, y por supuesto a Rosmarita Apia. Bienvenidos todos a este momento de reunión y de comentar nuestras lecturas, de compartir nuestras experiencias y vivencias, que esa vida que solamente nos dan los libros. Y, bueno, abrimos. ¿Quién desea iniciar? Yo voy a comentarle la novela de Rosamaría Tapia, mi sobrina, Guardacostas. Narraba en tercera persona desde diferentes puntos de vista de Apolo, el personaje principal de la novela. El ritmo narrativo es trepidante y no decae a lo largo de la novela. Rosy Tapia dosifica de forma aceptada las líneas temporales, los datos que ofrece al lector para que tenga una clara composición de lo ocurrido en torno a la figura de Apolo. En uno de los tiempos narrativos es la niñez de Apolo. Cuando nace, sus padres ya no se amaban. Era más bien un negocio familiar. Era una convivencia en paz, en cierta forma. No había amor. En su niñez, Apolo tuvo dos anclas, su perra Daisy y el programa del Chavo del Ocho. Nicola, el padre de Apolo, lo amaba, pero lo trataba con manos duras tal punto que regala a su perra para eliminar la dependencia del niño con su mascota. Esto provoca el odio del niño, que pasará muchos años para que perdone a su padre. En ese momento, Apolo se convirtió en un náufrago en su corazón, pues Daisy fue una ancla que lo mantenía aferrado a la vida. El único refugio de Apolo fue el programa del Chavo del Ocho. Y su padre no se atrevía a tomar una opción, porque era en el único momento que escuchaba las risas de su hijo. Debido a la depresión del niño, lo envían a Italia a pasar unos meses con su abuela, la nona. Apolo solo tenía siete años cuando viaja a Italia con nadie hermosa. La conexión con su abuela fue inmediata. Apolo se sintió amado. En una excursión a una isla, el barco se hunde. Doce personas quedan náufras y solo sobrevive Apolo, quien se aferró un pedazo de madera. Dos años pasaron, Apolo se graduó de secundaria con sus dos mejores amigos, Felipe y Ernesto, y deciden estudiar veterinaria por su amor a los animales. Sus amigos lo animan a seguir su segunda pasión, la escritura, y se convierte en un escritor de éxito. Apolo encuentra otra isla cuando adopta a Rocco, un perro rastreador de almas en la adversidad, que lo acompañará por muchos años. Tiempo después se casa con Claire y ella entendió que debía respetar los momentos de tristeza de Apolo. Cuando Rocco enferma, Apolo enloquece y vuelve a experimentar la angustia. Cuando supo que su perrita Daisy se negó a comer hasta morir. Cuando su padre la regaló. Otro golpe para Apolo es la muerte del personaje del chavo del ocho, Roberto Gómez Muglano. Cuando regresa a Italia para asistir a un homenaje a las personas que murieron en el alfragio, aprovecha para llevar las cenizas de su padre. Suelta el odio, el rencor y recuerda que siempre hubo amor y comprende que esa sensación se le domina perdón. Después de superar muchas pruebas, Apolo comprende que se lucha por sobrevivir sin comprender las razones que nos lanzaron al mar. Somos náufragos que soñamos islas. Se percibe sobreviviente. En esos entonces se transforman en luz de faro de almas ciegas. En guardacostas, personas con espiritualidad que los impulsa a lanzarse al mar y nadar, llevando a los náufragos a la orilla, a las islas que soñaron. Gracias. Qué interesante, Rosemary. Y observo que esa novela tiene muchas metáforas. Es una novela muy espiritual. Habla del perdón, habla de cómo ese personaje tuvo que pasar muchos años y muchas experiencias para liberarse de cierto, del dolor. Y no se libera del dolor hasta que perdona. Me parece muy bonita esa obra, esa novela de Rosa María. A ver, ¿quién más desea comentar? A ver, Isabelita. Isabelita. A ver. No se te escucha, Isabelita. Ok, ahora sí. Buenos días tengan todos. Un placer, Ricardo. Bienvenido. La señora Olga, que es medio familiar la cara. Estela, por supuesto. Eva, Isolda y Rose. Bueno, finalmente terminé el libro El universo en tu mano. He viajado por el universo increíblemente. O sea, no necesitas tener, como quien dice, el telescopio o los binoculares para ver todo lo que tenemos arriba sin darnos cuenta. Es un aprendizaje. A mí, como me gusta, estoy en este momento en un círculo de astronomía SirioSat aquí en Panamá. Este, Eva lo sabe, hemos ido a diferentes astrocamping para ver el universo y es una maravilla. Es, estás enamorada. Este libro me ha enseñado a valorar realmente lo desconocido, lo misterioso, lo que nunca te dicen en las escuelas a menos que tú tomes un libro, como dice Isolda y decimos todos, y aprendes de él. Aprendes a distinguir las estrellas, las galaxias, las nebulosas, los asteroides, los agujeros negros, todos los químicos que aquí en nuestro planeta, como el hidrógeno, el zinc, el helio, todo eso existe en el universo. O sea que la Tierra está formada por todo, por todas estas, todos estos elementos químicos que nosotros lo utilizamos para lograr hacer todo, todos los objetos, está hecho con estas partículas. Lo último que leí fueron sobre los iones, neutrones, las células, todo está hecho de eso, microscópicamente. Todo, nuestro cuerpo, todo lo utilizamos a través de todos estos átomos, iones, neuriones, una cosa así que creo que se me olvidaron las palabras. Pero quiero decirles que ayer participé por dos horas de 7 a 9 de la noche con un panameño que ha hecho cualquier cantidad, el ingeniero Joaquín Fábrega, no sé si lo conocen, que ha invertido capital en el Centro Astronómico en Atacama, Chile, donde dio toda la explicación de toda su experiencia, de cómo él se formó. Él es aficionado, igual que yo, igual que muchas personas, no pretendemos ser astronautas ni nada por el estilo. Pero el punto es que con lo que leí de este libro pude tener la comprensión de la charla de estas personas que llevan años haciendo investigaciones del espacio, de si te gusta la fotografía, si te gusta la, cómo te digo, observar toda la noche. Esto de verdad que es un hobby para el que le gusta. Lo disfruto muchísimo, ustedes no tienen idea, disfruto mucho observar. Todas las noches salgo, aunque vea la misma luna en una posición, pero siempre va a ser diferente. Entonces, por eso les quería decir que el universo en tu mano de Christopher Galfa, que es uno de los grandes astrónomos actuales, que me hizo viajar a través de, sin tener que subir en un cohete. Se lo comparto. Eso es todo, Rose. Interesante, Isabelita, me quedo con dos palabras tuyas. Viaje y aprendizaje, es muy importante. Y escucharte a ti nada más, te veo el ánimo y el entusiasmo que de verdad sientes. Así que te felicito verdaderamente, Isabel. Bueno, gracias. Bien, aquí tenemos, aquí tenemos, por acá. Quiero participar. Sí, buenos días. ¿Cómo nos, Danely? Muy buenos días a tan selectas personas que estamos aquí reunidos hoy en esta mañana. Escuchaba con mucha atención lo del espacio. Como destia tengo una formación en Derecho Aeronáutico y Espacial. ¡Wow! Este, no es, casualmente ella tocaba un desierto que es el desierto de Atacama, que es un desierto que solamente florece una vez al año. Y cuando florece es una belleza, tiene una cantidad de flores espectaculares. Este, me llama la atención que ahora los nuevos autores latinoamericanos tienen la tendencia a remontarse a las historias de sus países perfectamente. Y traen al presente algunas cosas. Yo hago referencia, por ejemplo, ya en un punto y aparte, el libro de Rosemary, relacionado a los 20 años después. Es un libro que llama la atención porque es una oda a la redención del privado de libertad. Pero, como tal, el enfoque literario lleva un mensaje alto y claro. Que América Latina, aún con todos los viajes espaciales, con todos los laboratorios que existen en el mundo, estamos a pie en manejo penitenciario y de rehabilitación de los privados de libertad. Lamentablemente, las cárceles se convierten en escuelas. El que entra allí porque robó una gallina es metido en una celda con un homicida en serie. Y, lógico, va a aprender cosas nuevas delictuales. Esa redención que llama Rosemary en su obra es un llamado de alerta, no solamente para Panamá, para América Latina, porque, como ella misma expresa, tuvo la oportunidad de que una profesora en los Estados Unidos, una filóloga, tomara para sí ese libro, por primera vez, Roberto por el Buen Camino. Ricky, saludos, que hiciste un excelente trabajo. Leí en inglés también. Y me pareció la importancia que debe tener el libro, no solamente para nosotros leerlo, sino el mensaje que mandamos a la sociedad. No solamente como lectores, no solamente como ellos, sino que debemos ser entes multiplicadores de los mensajes literarios de nuestros autores. Ayer conversaba con la persona encargada en Coquil, Aurita Méndez de Canova, donde hay un silencio sepulcral en una tumba en Antón, que nadie le ha hecho un homenaje literario, que es la tumba de Margot Fontaine de Arias, la primera bailarina, y luego después fue Alicia Alonso. Pero hay cosas que deben ser removidas y tomar las plumas nuestras, porque nosotros tenemos riqueza intelectual en nuestro país. Y eso es lo que ha hecho famosa a la escritora Isabel Allende. Isabel Allende ha tomado rastros de su historia chilena, peruana, y los nexos que tuvo con su tío el expresidente difunto Salvador Allende. y ella se llenó, se acopió de material histórico que plasma en sus obras y también toma los procesos sociales de hoy día. Esa obra que va a ser presentada el 23, creo que en España, Mujeres del alma mía, que habla sobre un feminismo, pero no con la captación y la crudeza que se pretende enfocar. Ella es una feminista como lo fue esto en los años 1910, también Jacqueline Ott, la canadiense, muchas otras mujeres que tuvieron la valentía de escribir. Pero es importante señalar que Rosmeri hace un tremendo intento en sus novelas y yo la felicito. Y la obra de Rosa María me gustaría tenerla conmigo para hacerle un análisis modesto de mi pluma para ver cuál es el enfoque que podemos darle al mismo. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto. Estoy anuente. Muy bien. Es interesante, Olga Nelly, considero que la literatura de Rosmeri es una literatura con propósito, es una literatura que conlleva mucho de esta labor social que los escritores pueden hacer. Y usted tocó precisamente, denominó a Roberto por el buen camino, como una oda a la redención del criminal. Y tocó dos aspectos que verdaderamente, si la sociedad nos centráramos en ver estos dos aspectos, que es enseñar que el crimen no paga. Así es. Y por otro lado, la redención del que comete un delito debe ser un propósito de toda sociedad que se considere civilizada. ¿Por qué? Porque en ello, o sea, las personas que cometen un delito son susceptibles de ser en la cárcel, de ser realmente manipuladas, por decirlo así. Así que esa es la idea. Llevar una redención, un apoyo que ya lo hemos hecho de alguna manera nosotros en distintas actividades, ¿verdad, Rosmarie? Así es. Así es, porque ellos tienen la, o sea, la sociedad les debe dar la mano para que logren esa rehabilitación. Así es. Gracias, Holguita. A la hora. Bueno, acá tenemos a Ricardo, si quieres comentar algo, a Eva, y Estela, estaba levantando la mano, Estela Dupuis. Estela. Bien. ¿Cómo no, Estela? Pues mucho gusto. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Quiero hablarles de la última novela que leí y como estábamos hablando no solo de Panamá, sino también de Chile. Y esta escritora de la cual he hablado antes es Renata Durán, es una amiga mía y es escritora colombiana. Entonces, esta última novela que ella hizo se llama Eva y el vuelo y no está, la publicó en, 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 ¿cómo se llama? En e-books. Se llama auroraboreal.net y es muy, muy práctico porque se puede bajar al computador y se puede leer ahí. Lo hizo así por todas las cosas de la pandemia que existen actualmente y que se ha dificultado un poco todas las relaciones con los, con las casas de edición. Entonces, Renata en esta novela habla de una protagonista que es escritora y antropóloga y que vive con su novio en París, pero siente nostalgia de la naturaleza diversa de Colombia, que es el país de origen de Eva, donde se esconde una memoria histórica, una memoria precolombina como por ejemplo, la misteriosa ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta o la enigmática necrópolis de San Agustín en el sur del país. En los inviernos parisinos, cuando el cielo se cubre de gris y todo es bastante deprimente en Europa o acá en Boston, es lo mismo el cielo gris del otoño-invierno, Eva se refugia en los recuerdos del mar Caribe y del Pacífico o en las enseñanzas de chamanes de la selva con los que tuvo contacto en sus viajes de estudio como antropóloga. Así revive las cosmogonías y rituales de su gente. Indirectamente, como estábamos hablando, uno aprende muchísimo en esta novela de una manera indirecta pero muy poderosa y hermosa fuera de eso. Y como dijimos antes, Eva es escritora y mientras escribe una novela, hay una novela en la novela, Las voces del agua, se llama esta novela interior. Ella vive el amor y le gusta mucho viajar y viaja alrededor del mundo. Describe lugares asombrosos y sobre todo comparte su pasión por el desierto, por el Sahara y por el desierto de Atacama que, como hablábamos, los desiertos no solo cuando florecen sino siempre tienen esa absoluta maravilla de la aridez pero la aridez que guarda una memoria también, una historia, una historia que está allí en la arena y todo eso Renata lo describe maravillosamente y nos transporta también a experiencias espirituales y hace brillar con amor y respeto las distintas etnias del planeta. También alude al innegable telón de fondo de la violencia extrema que actual, que todavía se vive en Colombia. El trama también, en la trama también, a través de Eva, Renata exorciza el dolor del abandono por parte de su padre siendo aún muy niña y la sorpresiva pérdida de su hijo al nacer. Los personajes de la novela Eva y el vuelo son cautivantes. Cada palabra y cada imagen entramos en un laberinto iniciático de una obra moderna y dinámica que demuestra el gran talento de una gran escritora que antes yo había hablado que ella escribió una biografía novelada de cuatro mujeres imprescindibles y ella es una gran poeta reconocida internacionalmente en Colombia. Ella ha publicado, le han traducido al francés, también al inglés, porque es muy conocida y ha sido repertoriada como uno de los mejores poetas latinoamericanos del siglo XX y pues XXI, porque aquí estamos también en XXI. En todo caso, les recomiendo esta novela que es Eva, aquí para nuestra amiga Eva que está aquí, Eva y el vuelo. Les digo, es hermosa. Uno la lee y se va transportando y va aprendiendo como indirectamente sobre una variedad de temas y ella tiene un manejo de la lengua que yo he visto, recuerdo cuando, porque somos amigas desde muy chiquitas y ella en algún momento entre un, ella fue diplomática en la FAO, en la UNESCO, en la Comisión Europea, en muchas organizaciones y entre a veces entre un puesto y otro venía a Suiza donde yo vivía y entre eso pues trabajaba haciendo traducción. Y era al estilo de Borges, les prometo que cuando ella hacía una traducción al español era más bonita que la original. Por ese manejo tan impresionante que ella tiene del lenguaje, hacía que la obra era hermosísima. Muchas gracias. Es interesante, Estela, de verdad, sí, a Renata Durán la conozco más como novelista, perdón, como poeta que como novelista, pero con esta reseña que nos has dado, definitivamente que es una obra a la cual queremos acercarnos. Me quedo con esa parte que dijiste que en la novela tú veías que había una aridez que guarda memorias. Me gustó ese detalle. Aridez que guarda memoria y bueno, es las memorias lo que nos comparte Renata Durán en esa obra. Excelente, me gustó, Estela. Bien, por acá tenemos a Ricardo y Eva. ¿Cuál de los dos deseas? ¿Eva? 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 ¿Cómo no, Eva? No, te escuchamos. ¿Podría intervenir en estos medios? Ah, Ricardo. Ricardo, que está listo, sí, Ricardo, que está listo. Sí, sí. Puedes, puedes, puedes participar, Ricardo. Gracias. Bienvenido. Lo primero de todo quiero agradecerle la invitación, primero que nada, al grupo y a la acogida tan calurosa que me han invitado. Hoy más que nada vine como oyente. Quería, estaba curioso en ver cómo se desarrollaba el grupo. La primera vez que traté de participar en un grupo no me tuve que salir porque estaba en medio de un problema con la crisis, un problema de trabajo. Soy maestro o mi abuela y si no vine preparado con un libro a comentarlo, quiero quiero hablar de una obra en la cual estoy trabajando ahora mismo, se llama Vida de Compromiso de la autora Rosemary Tapia un día. Vida de Compromiso la leí la primera vez, creo que fue en un día que la leí. lo interesante de esta novela que narraba la historia de mi abuela y no obstante me dio una conexión instantánea de la relación de yo conocí a mi abuela no como maestra sino como mi abuela y en la novela Vida de Compromiso tuve la oportunidad de saber más de la esencia de lo que fue mi abuela como una educadora como lo que soy yo hoy día y entonces me conecté con 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 el contexto de la novela de una manera muy personal y al momento de traducirla traducir una novela es es una es una obra muy comprometedora muy difícil porque no solo se puede no es solo cambiar el mensaje del autor de una lengua a otra es con es se refiere al contexto de la obra al mensaje al la esencia de de la novela el poema lo que sea y imaginada lo que más difícil hace esta novela que es algo que iríamos casi que inexplicable porque porque de un lado se ve muy fácil soy maestro hay muchas conexiones conocí a la persona me recuerdo muchas veces de de las historias narradas y y justamente uno de los personajes fue mi maestra de 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 la maestra ahorita que fue muy amiga de mi abuelo y yo me acuerdo cuando decidí cambiar de carrera mi primera carrera fue ingeniería mi segunda carrera es la educación que siempre ha sido mi mi llamado y y este libro justamente últimamente en este contexto de pandemia lo lo he hecho como un áncola porque realmente es ser maestro si uno lo hace por por el llamado por la dedicación a la profesión es es una vida de compromiso yo mi vida cuando estoy en el año escolar desde septiembre hasta julio no hago nada realmente otra cosa que mi trabajo soy maestro las 24 horas del día justamente ayer en la noche recibí un correo electrónico de una alumna y por un incidente y todo todo se se paró en mi vida y solo es el contexto de de ver que todos los estudiantes estén bien que estén bien cuadrados y bien estar ellos y aprendizaje eso que 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 la la novela si me ha ayudado mucho a a encontrar diría el motivo de de este compromiso que estoy haciendo de educar a estos niños que cada año vienen enfrente de mí más que nada la conexión que he tenido la conexión personal y que es lo que hace una obra literaria a venir clásica que sea que sea pertinente tanto en una ciudad de un pueblo como en todo el mundo gracias Ricky que interesante que interesante Ricky me gusta eso y me gusta más que nada esa parte con la que te te metes en esa en esa obra más que nada que toca tu fibra ya que toca la vida de Rosa de Tapia esa maestra única y que ha dejado huellas a través de de su familia de verdad que me emocionas con esa esa vivencia ya que como tú dices hay que llegar a la licencia y al compromiso que requiere la labor docente y que de alguna manera pues los docentes han se han echado sobre los hombros esta labor docente en estos momentos de tan difíciles lo hemos hecho con compromiso de verdad de verdad con compromiso muy importante eso bueno Eva no por ser la última deja de ser muy importante para nosotros así que bienvenida tiene que desactivar no se te escucha activar el micrófono darle clic ¿ahora? ahora sí yo creo que se tocó de nuevo dale de nuevo ¿ahora? sí ¿ya? sí ya ok muchas gracias estamos listos muchas gracias buenos días nuevamente la verdad que estoy muy contenta de esta bueno casi siempre todo el tiempo nuestras sesiones son de mucho aprendizaje y siempre temas de interesantísimo ¿no? el de Isabel bueno Isabel ya me tiene a mí ya parte ya de su grupo de fans que siguen los movimientos del espacio sideral Rosemary por supuesto siempre nos da nuestra lectura semanal y acá también nuestra vida nueva así que allí un aprendizaje constante la señora Nelly Tapia buenísima me encantó me encantó también su presentación este y sobre todo me llamó mucho la atención su profesión lo que estudió por supuesto Teli muy de Estiva Estela muy emocionada con esos viajes me encantan esas vivencias y voy a entrar a conseguir la novela de esta señora Duras me encantó me encantó de verdad que sí y Roberto Ricky Ricardo Ricardo de verdad yo también soy educadora y trabajé como profesor de maestra de escuela primaria después como profesora universitaria y es un compromiso y te admiro mucho por ese compromiso que tienes que debe ser así que debe estar en el ADN de quienes abrazan el magisterio se felicito de verdad una gran enseñanza al menos a mí me ha dejado y me encantó de verdad aparte pues de lo que es la trama de la novela buenísimo ha sido un día aprendizaje lo mío es corto yo hoy tenía otro libro pero coincidió que hoy además de que es la conmemoración de los 199 años de la separación digo perdón de la independencia de Panamá de España que bueno ha hablado mucho sobre todo en los últimos días con la instalación de la comisión del bicentenario entonces yo dije bueno me entré a la página web del cuerpo de bomberos de Panamá y leí una reseña porque hoy precisamente ellos cumplen 133 años de existencia el cuerpo el benemérito cuerpo de bomberos de Panamá es la institución institución más antigua de la nueva república entonces me pareció interesante comentar el escrito yo no diría que es un ensayo pero es como una reseña histórica que ellos tienen y es interesante porque existe el cuerpo de bomberos porque Panamá desde que estábamos allá en en Panamá la vieja era un sitio donde se escenificaron incendios gravísimos uno de ellos y aquí le tengo la fecha porque no quiero memorizar tanto no exigirle tanto mi memoria una un incendio muy grave en el año bueno desde 1539 después 1575 y ya después en 1644 hubo grandes incendios ahí justamente y el de 1671 que realmente no fue digamos espontáneo sino que lo hizo el gobernador del momento porque estaban asediados por el pirata Morgan que quería venir a robarse la riqueza de Panamá entonces él dijo no aquí no encontré nada él logró salvar las cosas más valiosas entre esos tenemos el altar de oro de la iglesia de San José entonces él salvó eso pero tuvo que detonar unos explosivos que ellos tenían allí para impedir que los piratas se llevaran toda la riqueza así que llevaron algo pero no todo así que ahí en ese tema quedó la semilla en los ismeños de que había que formar una agrupación que lograra ayudar a la población en caso de un incendio y según la historia después de ello cuando ya se trasladó a la ciudad de Panamá a lo que hoy es el casco bien resulta que hubo un fuego grande que se le llamó así fuego grande que acabó con tres cuartas partes de la ciudad eso fue el 2 de febrero de 1737 así que ahí seguía la semilla pero no fue tan rápido que se logró formar el grupo sino hasta 1870 se formó el primer grupo pero ellos claro no tenían fondos y eso y el grupo hizo algunas cosas entre ellos trató de sofocar un incendio en el hotel las pingüales en Colón pero no lograron realmente el cometido y el grupo yo pienso ahí no lo dicen pero yo pienso que la gente se desanimó sin embargo había quedado allí la idea así que yo en 1891 lograron fundar la banda porque quedaron por ahí todavía con el interés perdón en el año 1887 ellos fundaron el cuerpo bomberos de Panamá y este allí quedó el asunto pero no despegaron totalmente pero sí tenían la idea y en 1891 ellos fundaron la banda de música una cosa interesante que en la guerra de los mil días había división de los liberales y los conservadores y esos estaban penetrados también en el cuerpo bomberos allí dice que algunas estaciones de bomberos tomaron parte de la contienda y ahí hubo un problema pero de igual manera ellos siguieron con la compañía y así que ellos ya formalmente tuvieron sus equipos lograron apoyos económicos estuvieron sus equipos funcionaron en catedral no estaba la la avenida central que es ahora ellos estaban en la primera compañía del cuerpo bombero de Panamá ahí estaban y bueno de ahí en adelante a victoria ellos han tenido hasta el momento en el siglo XXI el cuerpo bombero siempre tiene problema económico para mantenerse y es lamentable porque son tan necesarios tan necesarios y aquí los vemos a cada instante ellos ahora antes eran los incendios nada más o los conatos incendios pero ahora ya tienen que ver con la seguridad de la gente que usa todavía el tanque de gas para usos domésticos ellos tienen que hacer ahora unas infecciones y ellos dan un permiso para si hay problemas y se los digo porque y eso es bien eficiente yo hace casi 10 años que yo no uso el gas porque tuve un problema yo supe mi edificio es viejo y tuve un problema tenía escape y yo quedé aterrada y lo mandé a cerrar el conducto yo uso estufa eléctrica de esa época pero ellos vinieron por otro caso y resulta que que gracias a la visita de él se detectó que había en un piso un problema de escape que si no se ve eso va cogiendo cuerpo y ustedes se han dado cuenta de los desastres que han sucedido entonces los bomberos ahora tienen muchas más funciones y muchas más atenciones están en primer auxilio y de todo y ellos también han evolucionado porque incluso ya al principio ahora son hombres ya hay mujeres que pertenecen al cuerpo y y ya están haciendo una labor importante y no quiero darme mucho simplemente como un homenaje de mi parte al cuerpo el benemérito cuerpo muchas gracias muy interesante esa reseña que nos ha dado Eva y también hacer la unión entre el incendio y también la literatura dado ese hecho precisamente de que Panamá ha sido ha estado siempre con muchos incendios a lo largo de su historia hay un poema de Rogelio Sinan que se llama precisamente así Incendio es un poema pues de nuestra literatura y también recordar eso de que tanto en Panamá como en Colón los incendios están y lo más triste pues es que siempre ataca a las personas de escasos recursos que viven en las casas de alguna manera condenadas y eso así que ese es un detalle que también nosotros debemos estar muy prestos y creo que la ocasión es propicia y si no si mal no recuerdo ellos hoy tienen una oír las antorchas las antorchas las van a hacer con motivo de la situación que estamos viviendo no sé si la hagan ah ok van a hacer de manera virtual pero era algo que todo el mundo esperaba verlo desfilar no se te escucha Eva no se te escucha ahora ahora sí bueno anoche hicieron un pequeño desfile por la Viespaña pero sin avisar a la gente porque lo que pasa es que ellos siempre hacían el desfile de la antorcha el 27 de noviembre de la noche pero este año por la situación no lo hicieron hicieron un pequeño desfile presentaron como dos carros bombas algo así y fue todo muy sencillo y sin público gracias gracias a ti por compartir yo solamente quiero compartir rapidito eso que dijo Eva de todas las actividades que hacen los bomberos yo veo casi todos los días en cable Chicago Fire y también están entrenados para socorrer los primeros auxilios cuando hay accidentes de tránsito llevan las ambulancias y todo eso porque están entrenados y es bien interesante la vida de ellos allá es un salario que le proporcionan a cada persona por pertenecer como bombero aquí es donde apenas se está dando eso realmente fuertemente pero en otros países en otros países los bomberos son wow es su profesión pero les voy a decir algo Chitra es una ciudad futurista cuando a ti se te quedaba a la llave dentro y no tenías cómo entrar ellos tenían un departamento de rescate yo un día yo dije se me quedó la estufa encendida para que llegaran rápido porque digo Dios mío cómo entro yo de noche aquí afuera y llegaron y en un momentito abrieron la puerta inclusive te asisten cuando se va el agua pero ellos tienen un humor muy especial como en Chitré y Monagrillo una vez yo con el tinte y no había agua y llamé a los bomberos y dice pero cuál es la emergencia digo que tengo el tinte y no me lo puedo quitar ya llevo dos horas dice tráigase el shampoo que yo le lavo la cabeza eso es Chitré qué interesante qué bien qué bien bueno estamos abiertos si alguien desea comentar hasta ahora tenemos unos minutos ¿cierto Rosmarie? sí tenemos unos minutos tenemos unos cinco minutos bueno yo también yo también nada más rápidamente Ricardo fabuloso tu intervención Estela formidable la señora Olga increíble y tanto la señora Olga como Estela coincidieron en que yo dije algo de Atacama de Chile y resulta que ellas también hicieron un comentario similar al respecto yo quedé que coincidimos las tres en algo de ese lugar ese es el mágico mundo de la literatura así es es el mágico mundo de la literatura que nos une nos une con lazos invisibles y así yo quiero mandar un saludo y solda a todos los que están conectados en siembra de lectores para que tengan una idea el mes pasado nosotros éramos ocho o nueve no recuerdo sin embargo las personas que se conectaron en siembra de lectores sobrepasaron y las que vieron el video una vez terminado sobrepasaron los ochocientos así que eso es cobertura global porque nos ven en otros países también un saludo muy agradecida también quiero aprovechar el momento para enviar un saludo al director del círculo de lectura Guillermo André yo soy la que está cubriendo ahora Ricardo Arturo Ríos Torres el fundador el padre de los círculos de lectura le mando un saludo y un abrazo desde aquí y también se lo hago extensiva a Lisbeth Ríos Tejadas la famosa Sholi Ríos alguien que me pregunte quién es Sholi Ríos es la hija del profesor Ríos y desde acá también coincide el profesor Ríos tan patriota pues la hija nació también un día de la patria un 28 de noviembre así que desde aquí también le enviamos un abrazo Sholi Ríos feliz cumpleaños les mandaremos el enlace del video para que lo vean quería decir lo último si es posible cómo no esto quería decirle a Ricky y a todos los que están allí que Vida de Compromiso fue llevada a teatro por los estudiantes del círculo de lectura Rosa de Tapia en Chitré se presentó en el centro regional universitario de Azuero y también se presentaron en este el escenario del ministerio de relaciones exteriores en la capital de Panamá así que la obra de Rosemary Tapia también fue ya llevada a teatro por niños ustedes ponen obra de teatro Vida de Compromiso y encuentran el video los niños hicieron una actuación fabulosa y eso todo se lo debemos también a la gran al educadora eso de la profesora Ruth de la profesora Ruth Sartan sí un saludo exactamente es importante que porque tenemos el encuentro de dos géneros el género dramático el género narrativo la novela con el teatro y es importante exactamente que de esa manera también es una manera de que las personas accedan o lleguen a la obra literaria bueno a ver Estela Ricardo Eva Eva Ricardo Estela yo creo que ya es para despedirse porque un minuto quince segundos es que si pasa de la hora la mayoría de las personas no ven el video ya yo les tengo todo todo nos vemos entonces nos vemos en el 2021 los esperamos acá y con todo gusto pues a seguir comentando las lecturas y todos los temas que nos apasionan a cada una de nosotras feliz navidad y feliz año nuevo para todos y esperemos que el otro año sea lo mejor de la pandemia celebraciones virtuales pero por favor que nadie se nos sorprende sí saludos ah no sí exactamente sí nos sorprende bien bien Ricardo estamos en contacto Ricardo saludos Ricky soy tu prima de Citré Holguita se acuerda de ti Holguita bueno sí terminamos la grabación un abrazo a todas y a todos y Ricky hasta pronto un abrazo bien hasta luego nos vemos saludos